Antes de iniciar con el video, te pido que me regales un like, te suscribas y actives la campanita para recibir la mejor información. ¡Comenzamos! Santos contra América por el clausura 2024. Horario, cuándo juegan y quién transmitirá el partido. Este martes el club América vence con una goleada de 4 a 0 al New England Revolution en la ida de los cuartos de final de la CONCACAF Champions Cup, por lo que ahora se preparará para su siguiente partido que será ante Santos Laguna. Aquí se jugará la fecha 14 del clausura 2024, dándole ya casi cierre al torneo regular. Es así como la escuadra de Coapa buscará imponerse por segunda ocasión en esta semana. ¿Cuándo y a qué hora es el Santos contra América? Después de esta visita que hizo el conjunto de André Yardín a Foxborough, Massachusetts, tendrá que regresar a México para dirigirse ahora a Torreón, ya que el próximo sábado 6 de abril, la escuadra azul crema tendrá que medirse ante Santos Laguna como parte del encuentro correspondiente a la jornada 14 de la Liga MX. El partido se disputará en el territorio Santos-Corona, a las 21 horas del centro. ¿Dónde ver en vivo el Santos contra América? A diferencia de los demás juegos en el que las águilas son visitantes, en esta ocasión sí habrá oportunidad de ver el partido en varias opciones. Simplemente en televisión abierta se podrá seguir a través de Canal 7 en Azteca Deportes y en Canal 5 a través de TUDN. La otra opción es mediante la plataforma de streaming de VIX y VIX Premium. Finalmente se puede seguir el partido en la página oficial de la Liga MX con el minuto a minuto. ¿Cómo llegan los equipos? En el caso del conjunto azul crema las cosas llegan de buena manera en cuanto a nivel anímico, ya que vienen de una goleada. Sin embargo, el tema del desgaste físico de algunos jugadores y las bajas de Julián Quiñones e Ilian Hernández seguirán pesando para este enfrentamiento. Sin embargo, con el juego del martes pudimos ver lo bien que Yardín acomode las piezas para poder dar un buen partido. Por su parte, los laguneros vienen de caer el pasado domingo ante Juárez, una sorpresa para Ignacio Ambriz que no contemplaba, ya que los bravos venían desde los últimos lugares de la tabla. Sin embargo, los guerreros son un equipo que en las últimas temporadas le han dado mucha batalla al América, como si fuera el juego donde reviven de su mala racha, por lo que no deben confiarse. Los aficionados del AME estarán contentos con el gran rendimiento del equipo, tanto en la liga local como en la CONCACAMPION. Sin embargo, saben que para cerrar la fase regular de la mejor manera, hay que seguir sumando puntos. Es por eso que la visita a Santos Laguna será importante para mantenerse en la cima de la clasificación y asegurar el boleto directo a los puertos de final de la liguilla. Pese a eso, Santos Laguna también tiene objetivos claros, asegurar su clasificación de los play-offs. Y como vienen de caer ante los bravos de Juárez, los laguneros querrán hacerse fuertes en casa para recuperar puntos.